Buenos días Creo que han venido los reyes, ¿no? Son las 8 de la mañana Ayer puse una alarma, porque tenemos muchas cosas, muchos sitios donde hay hoy Y Manuel y Ia siguen dormidos Anda ya, te voy a dar una alarma para menos regalo Manuel y Ia siguen dormidos, así que vamos a llamarlo Uy, 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 por aquí, por aquí ¿Los levantamos? Corre ¿Qué pasa? Mira, eso de ahí, ¿qué es? Lía, aparte del pañal Mira, creo que está aquí ¿Eso qué es? Vamos caminando No, Lía Sí, pero Lía, mira Me cogieron chuches ¿Eso quién la ha dejado, Lía? No, hazle poco ¡Hazle poco! Pero no te enfades, mujer No te enfades Porque no estoy enfadada Estoy nervioso Manuel, escucha Deja eso, ¿no? No, aquí, mira No, aquí, mira He echado algo así ¡Oh, el camino! Lía, mamá Espera, espera, vamos a ver ¿Qué ganas? ¿Habrá algo, mamá? ¿Habrá algo o no habrá algo? Habrá algo Venga ¿Abre? 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 Mira, Lía Vamos a abrir, a ver ¿Qué? ¡Vamos! ¡Muchas cosas! Para mí, para Lía, para mí ¡Toma! ¡Sorpresa, sorpresa pelota! Espera, espera Madre mía ¡Todos estos regalos son nuestros! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Esto de las niñas! ¡Esto es mío! Espera, espera ¡Mira! Hay que... ¿Viene cada uno con su nombre o no? ¡Sí! ¡Lía! Pues vamos a ver Este qué nombre... ¡Mira! ¡Anda! ¡Lía! ¡Ese es de Lía! ¡Lía! ¿Qué nombre pone este? ¡Moté! Aquí pone... ¡Lía! ¡Este es tuyo! ¡Ábrelo! ¡Mamá! Busca uno que ponga Manuel ¿Este es? ¿Este es por aquí? ¿Eso qué? ¿Eso qué es? ¡Un caballo! ¡Un caballo! ¡Yo que me pedí! ¡Lané! ¡Anda! ¡Anda! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Está Gwama probado a hacer sus regalitos! ¡Se es una gorda! ¡No está nada bueno! ¡No no! ¡Yo todavía no me lo he probado para pegarla el discurso! ¡Nada bueno no! ¡Si no está bueno! ¡Pero... ¡Está dulcita algunas cosas! No, ¿qué vamos a hacer? No pasa nada. Ya pronto empezaremos a comer sano. Claramente. Y nada, por aquí estoy preparando la guama. Un café, nos vamos a vestir ya, ahora vamos a casa de mi padre que vamos a desayunar allí. Como es súper temprano, pues vamos a desayunar allí. No me apetece ahora mismo tomar mena. Y a seguir abriendo regalitos a ver qué hay por allí y después comeremos casa de mi suegra que nosotros la vamos a casa de mi padre, después vamos a casa de mi suegra, después vamos a casa de la abuela de Juanma que es donde nos damos los regalos de los amigos invisibles. Y que mira, ya voy a decir ya quién me ha tocado porque cuando este vídeo salga ya tu tía, tu tía la maldita de tu tía, que me ha tocado en que se había pedido unas combes en rojas de estas, pero de estas de, o sea de imitación, de estas que no combes, combes, marca, combes. Unas combes en rojas. Decídmeme ustedes en donde encuentro yo unas combes en rojas porque para pedir en Aliexpress si las había, pero claro en Aliexpress no me llegaban a tiempo. En Amazon vi una que me costaba un ojo de la cara el envío y encima no te ponía cuando te llegaban, o sea no me podía arriesgar que no las tuviera yo para reyes. Y no había, o sea no había, me he recorrido todo huelva, buscándolas con ben rojas y no había con ben rojas. Y en el primar había unas en burdeo, pero eran horribles, por lo menos a mí no me gustaban. Eran burdeo, tenían las chapas en bronce, en cobre. No sé, no era lo que ella quería, yo lo sé. Y también se pidió una mochila, una mochila tipo bolso, pero una mochila. En negra con tachuela, ni en chain que hay un millón y medio de mochila, había una mochila con tachuela. En fin, cosas de la vida. Así que pues a mi amigo Invisible la han traído todo lo otro que se pidió, porque se pidió muchas cosas, con suerte que lo demás era algo más sencillito. Bueno, me voy a vestir, os voy a enseñar qué es lo que me han traído los reyes. Situación por aquí, Manu es jugando a un juego que le han traído los reyes magos de inteligencia, el brain, como el brain train, ese. Por aquí Lía jugando con la muñequita de la mini. Lía, el baby lo tienes ahí, ¿eh? A Lía le han traído los reyes un caballo, pony, la mini, ¿verdad? Y después por aquí los reyes me han traído una bata manta de esta, que no me la aprobamos, que esto me va a estar bueno, si esto es gigante de Mickey. Bueno, os voy a poner el trípode. A ver, con esta mala luz que hay aquí en el salón. Eso, la manta esta. No es una manta, es como una bata, pero cerrada, con capucha. Me encanta, me encanta. Después, por aquí que me ha sorprendido, además no me lo esperaba para nada y me ha súper encantado. Mira qué botas. Son unas maravillas de botas que no me las he probado, por cierto, pero vamos, son en 36 y las veo grandes, o sea que yo creo que me estarán buenas. Yo creo que están bien. Muy modernos. Es que mi rey mago es muy moderno. Juega un poquito con lo que ya te he abierto, cariño. Ahora te abro otro. Ahora te abro otro. Por aquí unos pantalones muy chulos, así acampanados, que me ponga hoy. Son muy sexy, son de estos que se apretan el ceciñín al culo. Después estos que son una pasada, porque me encantan. ¿Que te lo abra? Un momento, mira, a ver, anda. Es que quiere que te lo abra todo, un momentito. Eso es un bicho. Eso puede ser tanto gripe como lo que sea, vamos, ese bicho puede ser... ¿Qué quiere? Un pantalón que es como de polipiel, pero mira como es por debajo. Mami, ¿qué ha abierto? Así, abierto. Y esto me encanta, pero tengo un problema. Que yo soy enana. Sí, te lo abro. Yo soy enana y le voy a tener que cortar como por aquí y va a perder la gracia. Entonces me lo voy a probar y voy a ver si pierde poco. Sí, te lo va a abrir papá. Te lo va a abrir papá, que ha ido a buscar las tijeras. Un pantalón de campana. Bueno, no es de campana, es como el resto. En un colo así súper chulo, ponible. Es de este hay varios. Monísimo. Me lo tengo que probar también. Por aquí un bolso que me ha enamorado. Es súper chulísimo. Se llevaron un montón con cadenitas. ¿A mí? ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas, no! ¡Muchas cosas, no! ¡Muchas cosas! Por aquí una camiseta. ¡Monísima! ¡Quema, quema, quema! Bueno, esto me encanta. Cuidado, ten cuidado y ya está abierta. ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! Mira qué chulas las combis nuevas que han salido. Estas que son, como yo digo, del espacio, que son intergalácticas, pero me encantan. Es que me encantan, son súper chulas. Por aquí unas zapatillas. Un pantalón de pijama sexy. De esta tela que cae. ¡Uy! La leche del rey mago. Espero que estuviera vacía. Un pantalón de pijama, así como suavito. Es finito, no es gordo. Por aquí dos pares de calcetines, de la mini que me encanta, soy muy fanática de la mini. Unos pendientes monísimos, son como los que llevo puestos. Mira, son como estos que llevo puestos, pero en vez de estrellitas, son de circulitos en negro. Una funda para el móvil, con la letra mía M, que precisamente ayer se me rompió la mía asombrosamente, no lo sé. Así que una nueva. Y por aquí, por último, un micrófono, para poder grabar en condiciones las rutinas de limpieza. Con una voz, en condiciones. Así que nada. Vamos a vestirnos, ¿no? Oye, que todo quiere que le abra esto. Una cara de estradora. Ahora te la voy a abrir. Vamos a vestirnos, nos vamos en calajuelos. Anda, vámonos. Ya estoy por aquí vestida. Que mira, me he puesto mis zapatitos nuevos. Son chulísimos. Me encantan, de verdad. Me encantan. Y nada. Nos vamos. Un sobre eso. Eso es lo que a mí me gustan. Los sobres. Y los sobres. ¿Yo no tengo sobres? ¿Eh? Mi padre estrenando, ¿no, parece? Estrenando, no, probándose. Hola. Yo siempre quise tener uno de esos. Te da la vuelta. Ten cuidado. Ten cuidado, apagado, apagado. ¡Guau! Con el lado derecho. Manoel. Mira, Manoel, todo lo que te gusta. Mira. ¡Hala! Una cuna. A ver. Qué bueno, ¿no? Cargado, además. Sí. ¡Anda! No me lo puedo creer. Lo que yo me había pedido. Levanta la tapa. Como no sea, Manoel. Lo he usado yo ya. ¡Uh! No salió. Y dentro también. Viene lleno. Viene lleno. Es que yo me había pedido un bote de manteca. Porque es que una compañera mía me dijo, me enseñó una caja de manteca de esta y yo me acordé. Y dijo, tío, que rica la manteca es. ¿Para mí? A ver si te gusta, ¿no? Es un detalle. ¡Mami, mami! ¡Mami, mami! ¡Está chula, eh! ¡Me encanta! ¡Está chula! ¡Hombre, a ver! ¡Tornomando! ¡Tornomando! ¡Pero mira la foto! ¡Mira la foto! ¡Mira la mesa que había cogido! ¡Qué maluna! ¡Está chula, tranquila! ¡Está muy bonita! ¡Está chula! ¡Mira! ¡A ti me preguntaste una foto trocha, ¿no? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Eso qué es? ¡Los Reyes! ¡Ah, verdad! ¡Los Reyes! ¡Una cámara de gatita! ¡Qué bien por allí! Pues nada, ya hemos desayunado, roscón. Yo no me tenía que haber comido un cacho tan grande, porque ahora tengo el estómago ahí como... Ya estamos. ¡Removió! ¡Removió! No, es que yo como desayuné dulce, ya estoy pesada, ¿sabes? Con todo lo pesado que yo soy, pues más pesa. ¿Qué pesa un kilo entero? Ahora estamos yendo a casa de mi suegra. A ver que nos han traído los Reyes por allí, Manoé. ¿Tú crees que te han traído algo? ¡Sí! Lía por ahí con su bebé, que se le han traído los Reyes. ¿Cómo se llama el bebé? ¡Pela! 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 ¡Papito! 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 Y nada de eso. Que mi suegra ha hecho, por cierto. ¡Ay, ay! ¡Papito mío! ¡Ha preparado un puchero para comer hoy! ¿Tú lo sabías? Pues tu madre prepara pucheritos para comer hoy. ¡Ay, de verdad! Yo estuve hablando con ella ahí. Y ya está. A ver, a ver. Estoy ansiosa, ¿eh? Estoy nerviosa. Y después a casa de la abuela. De la abuela vieja. Mira el huevo, mira el huevo, mira el huevo. ¡Ay, qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios, Lía! Vamos a ver qué ha traído los Reyes aquí. Vamos a ver qué es lo que ha traído ahí. ¿Qué? ¡Ahora! ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿Eso es? ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Un corchón! ¿Te va a llevar? ¿Un corchón? ¡Un corchón es! ¡Ábrelo! ¡Una camaritera que te he comprado para ti! ¡Una camaritera! ¡Un beso, no! ¡Glavo! ¡Ay, qué fuerte! ¡Vamos a acertar! ¡Toma, Lía! ¡Oh! ¡Madre mía! Es tuyo, guarda aquí. Espérate, vamos a darle la puerta. ¡Mira! ¿Me ayuda? ¿Me ayuda? ¡Claro! ¡No vea! ¿Esto es para mí? ¿Estás andando a poner tu casa? Sí, hombre. ¿Y lo tuyo? ¡Dáse para la niña! ¿Y lo tuyo, Lía? ¡Dáse para la niña! ¡Dáse! 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 ¿Escupe cartas? ¡Escupe cartas! ¡Escupe cartas! ¿Es una cosa que salga las dientes de la alcalde? ¡Ahhh! ¿Eso que es? Se pone nervioso y lo rompe! Sí, pero vamos, si me lo quieres cortar, yo agradecida, ¿eh? Mi padre nos da 3 kilos de jamón y el resto de lo que da él Seguramente Él tiene más manejo de cuchillo ¡Qué bueno! Charme, aquí hay una cosita que han dejado los reyes en casa ¿Este es para ti? Oye, muchas gracias ¡Oye, que será los reyes bajos! El regalo me encanta A ver, espérate, que lo abro primero tu manillo ¿Dónde lo he buscado? El papel, pues... ¿Qué hablas? El papel no te ha sobrado, ¿no? Más antiguo que no está dentito ¡Qué chula! ¿Qué chula de qué? Si todavía no lo has abierto Me gusta porque la sabía lo que era No he visto la inscripción, pero me encanta La inscripción ¡Lo que van! ¡Lo que van! ¡Madre mía, Peronita! ¡Qué foto! ¡Qué foto de... Escuchame, como me haya puesto una foto de esta, te enteras Bueno, yo ya estoy desheredado, ya lo he dado por hecho No, ya estoy desheredado ¡Ábremela ahí, ¿no? ¡Qué guay! ¿Esto qué es? ¡Hola! ¡Hijo de la gran puta! ¡Por Dios santo, de verdad! ¡Voy a poner la marca así! ¡Voy a poner la marca así! ¿Te gustan los regalos? ¿Te gustan los dos? ¡Voy a poner la marca así! ¡Voy a poner la marca así! ¡Papá! ¡Hola! 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 ¡Abrirme! ¡Hola! ¡Abrirme! ¡Hola! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a que cosa más buena me ha regalado! ¡Ay, ya pesado! ¡Uhhh! Freya! ¡Esta es mi sobrina! ¡Mi sobrina perruna! ¡¿Yo qué? ¿La dió? ¡Opa adentro no! ¿Esto qué es? ¡Esto qué es! ¡Regalitos! ¡Regalitos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuántos regalitos! ¡estly, hermano! ¡Calintito! ¡Calintito! ¡Ay, oh when思 ideological! ¡Casi calentita! ¡ anymore! ¡Lo que quería! ¡Lo que quería! ¡Abrelo, ábrelo! ¡Venga, ábrelo! ¡Oh! ¡De princesa! ¡De princesa! ¡De princesa! ¡Benefita! ¡Calentito! 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 ¡Calentita! ¡Calentito! 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 ¡Canta la caja! ¡Tira! ¡Oh! ¡Mira! ¡Para mis entrenamientos! ¡Calentito! ¡No, no, no! ¡Calentito! ¡Ah! ¡Lo que yo quería! ¡Arma! 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 ¡Es un libro! ¡Es un libro! ¡Es un libro! ¡Es un libro! ¡Te miro y te atornillo! ¡Ella no hace más que espelaca! ¡A ver quién le va a comprar un regalo! ¡Ella es una muñequita para ti! ¡Ella no hace más que espelacrak! ¡Ella no hace nada! ¡A ver quién le va a comprar un regalo! ¡Es una muñequita para ti! ¡Ella palla! ¡Una muñe吧! ¡Ella no hace más que них...! ¡Viva! ¡Viva! ¡Anda! ¡Anda qué chulo! ¡Avenga! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Avengita! 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 ¡Pobrecita! ¡Vamos! Mira que puchelito más bueno prepara mi suegra, ¿eh? Y por aquí para el postre. O sea, a falta de un roscón, dos roscones. ¡Ochenta! Toma, ese lo tengo. ¿Dónde te preocupes? Mi cuñado, como paleta. ¡Treinta! Es verdad, se tiene la manita igual que yo. ¡Treinta! ¡Tres cero! ¡Tres cero! Manuel, he castigado. Ese también lo tengo. Que no tengo ninguno. No, no lo tenemos, Manuel. Buenas tardes. Ya estoy por aquí por casa. Ya esto es otra cosa. Ni siquiera... Ni siquiera que les dao. ¿Has comido puchero casi a las 4 de la tarde, niño? Y son las 6. ¡Qué niño! De verdad, ¿eh? Estos niños se quejan de vicio. Como dice Juanma. Se quejan de vicio. Por aquí estamos ya. Ya están jugando con algunos juguetillos. Hemos recogido ya todo esto. No, no, Manuel. Eso tiene que estar ya siempre así. Eso ya montado. Lo guardas así. Pero es que así no cabe. Bueno, pues lo guardas así. En la estantería lo pones así. ¿Vale? De lado. Y ya hemos recogido esto. Hemos llegado hace un rato. Y por... Por aquí está Juanma que está ansioso. Porque va a estrenar... Mira. Mira las cachas. Mira. Va a estrenar todas las cosas que le han traído los Reyes Magos. Gracias, Reyes Magos. Oye, es calentito. Mira, tiene para guardarte el móvil, las llaves cuando salga... A sacar el pelo. O a buscarte de piso en la puerta. A la buena. ¿Te imaginas? La cara desde el que despisa. ¡Ay, Carlos! Es que viene a hacer una foto. Es que quiere hacerse una foto para la cara. Y ya los niños están duchaditos. Yo me voy a duchar ahora. Y nada, ya habréis visto la que se lía en casa... En general, en nuestras casas, en los Día de Reyes. No sé, lo celebramos como muy... No sé, que nos lo pasamos muy bien. Y después en casa de Juanma es que se arma la marimorena. Pobre de los vecinos del Día de Reyes. Siempre, siempre. Nos hartamos de... De chillar y de... Yo qué sé, de celebrar los reyes por todo lo harto, ¿verdad? ¡A la reyes magos! ¡El bebecito! ¡El nana! ¿Qué te han traído? ¿Qué te han traído los reyes magos un bebecito de Diana? ¿Estás diciendo? ¡Nana! Diana, ¿no? Eso. Pues eso os ha querido decir. De salir a ver al bebé. Eso, claro. Un bebé, ¿verdad? Pues nada, yo me he duchado ahora ya. ¡Yo bebé! ¡Mamá, quiero probar el anón! ¡Bebé! ¡Mamá, me vas a llenar de chocolate, las camisetas estas! Por cierto, no os he enseñado lo que me han regalado en casa de Juanma. Pero mis suegros me han regalado unos pendientes. De estos que se llevan ahora de una argollita con un corazón colgando. Y una paleta de sombras de ojos. Y mi amiga invisible, que ya sé que ha nacido mi amiga invisible. Es que os voy a enseñar lo que me ha regalado. Fijarse porque lo tengo además por aquí. Lo tengo a mano. ¿Dónde está? Aquí. Yo me pedí, me pedí un pijama sexy. Porque yo me pedí un pijama sexy. Porque es verdad, hijo, siempre salgo por aquí toco chambrosa con los pijamas, con las camisetas de propaganda. Yo me pedí un pijama de entretiempo en realidad. O sea, de esto largo pero muy fino. Tipo así como de seda, no de seda, pero de gasa, ¿no? O de, ¿cómo se llama esa tela? De raso, de raso. Pero bueno, mi amigo invisible me ha regalado otro que me gusta al final más todavía. Porque es verdad que al final los pijamas largos de raso, tú no te los pones ni para el verano ni para el invierno. Porque no sirve para nada. Pues sin que me han regalado esto que yo no sé si ponértelo para la tarde y mejor. Fuera cachondeo. Yo tengo una camiseta igual que esta, ¿verdad? Tengo una camiseta igual que esta. Es un pijama de verano. Mirad. Mirad qué cosa más mono de parte de arriba. Pero es que mirad la parte de abajo. Mirad qué cosa. ¿Eh? Que yo cuando lo he abierto no sabía si eran unas bragas de abuela. Tipo de estas que traen hasta en caja enorme. Sí, claro. Claro, es que yo lo abrí. Y yo miré primero esto, no sabía qué era. Yo me esperaba un pijama largo, ¿no? Esto, digo, se estaban quedando conmigo. Y esto, con un poquito de pijama en la madre de monos. Y lo otro que era, ah, una bata manta. Así en un estilo como la que tiene cuesta guana. Pero en gris. ¡Quiero jugar Mario Kart! ¡Comen esto nuevo! Así que nada, voy a dejar ya aquí el video de hoy porque si no va a ser súper hiper... Concho, el pie se me ha quedado cogido. ¿Qué digo yo? No tenemos jamoneros. ¿Ahora cómo vamos a cortar jamón? Esto es lo que me llevo para que no me aporte y no me aporte. No, sí, porque mi suegro es que tiene santa paciencia para esas cosas. Para cortar jamón. Mi suegro tiene santa paciencia y el año pasado ya los rellenos trajeron otra paletilla de esa. No, a mí no me aportó. Y mi suegro me la aportó entera. Pues eso, que ya no sé lo que estaba diciendo. Que me voy a duchar. Que voy a dejar ya aquí el video de hoy. Voy a descansar ya un rato. Que me duele la pierna, yo no sé de qué. Papá. Y nada. Ah, lo que estaba diciendo es lo del jamón. Que mi suegro el año pasado nos cortó el jamontero y nos lo envasó al vacío. Pero este año no tiene pinta de que tu padre le apetezca el cortarnos jamón, ¿eh? ¿Por qué no? Yo creo. Si no, pues nada, lo cortaremos nosotros. Y como tengo envasador al vacío, pues lo podemos envasar nosotros y ya está. Y nada. Vamos a dejar ya aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos el próximo día en un nuevo video. Chao. Chao. Gracias.